¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo año, espero que en diciembre lo hayan pasado muy muy bien Y que el 2017 haya sido espectacular como lo fue para mi Bueno yo sé que pues he estado un poco perdido de por acá, si lo acepto Pero ya estamos de vuelta Bueno eso espero Bueno lo importante es que hay saludo como dice mi mamá Así que nos estamos viendo por acá, cuídense mucho Antes de irnos los dejo por ahí con estas imágenes que hay por ahí Espero les guste, nos vemos, chao Estamos de vuelta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.